La caravana del DIF municipal ya visitó las comunidades de Chamblás, Betania y Laureles. Ena Ortiz Hernández, presidenta del DIF municipal, recordó que en el 2016 se visitaron un total de nueve comunidades y este 2017 se pretende llegar a todos los rincones del municipio. Detalló que en cada una de las caravanas se llevan médicos generales y estomatólogos. Por eso ya estamos llevando las campañas ahorita y las unidades móvil, tanto médica, que la consulta es completamente gratuita y el medicamento se lo damos, así como el móvil que tenemos igual odontológico. Ortiz Hernández indicó que en cada caravana que dura una semana brindan hasta 53 y 54 consultas, con la ayuda de personal de la Secretaría de Salud. Agrego que además en las instalaciones del DIF municipal hay médicos que prestan servicios a muy bajo costo. Nosotros estamos en constante acercamiento en cada una de las comunidades, como aquí. Aquí tenemos los Centros de Desarrollo Integral Comunitarios que tienen este servicio en las oficinas del DIF. Tenemos también el consultorio médico y odontológico que actúa de la misma manera. La consulta, bueno, aquí es a bajo costo, cuesta 15 pesos la consulta en las oficinas del DIF y el medicamento, si lo tenemos en ese momento, se los entregamos. Con imágenes de Manoruk, Elsie Martínez, Telemar Noticias. ¡Gracias!